ah equipo chango sean todos bienvenidos aquí a mi canal de youtube estoy con mi carnalito el ag viner como andamos bien wey bien chingón andamos jugando el csgo y le vamos a dar al competitivo a los rangers para que nos metan el picolín pero por ahí me dijeron que el viner es en el calentamiento para empezar el el modo competitivo ese güey es medio bueno creo puro chiquitina en nuestro equipo puro niño rata güey y güey no hay pedo no hay pedo cállense culeros así es lo vamos a jugar un ratito competitivo y chavos con con el gorilux a ver cómo nos va vamos a dar a los morritos y yo quiero trae de ahora a tu jefa ahhh no chate el pobre morrito ahí está carlito listo aunque vamos a comprar un defuse y unas granadices primero te voy mid si quieres subete a güey a ok a esta aquí a la derecha a b a b maruja a esta a la izquierda maruja nunca has visto video de la maruja güey no güey voy para allá voy para allá voy para allá voy corriendo ya te mataron no sigo vivo pero están en b muerto uno muerto uno me chingué uno güey verga se me acabaron las pinches balas soy en la camioneta soy en la camioneta güey voy 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 ahí está el vato ahí está el vato bueno yo defuseo 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 buena buena carnal buena buena el viner sacando la casta eh el viner sacando la casta huevo reata 2-0 el viner yo me metí aquí güey veo en apartamentos 2 hay hay uno salta salta vamos vamos por el, vamos por el, vamos por el, trae arma agarra el arma, agarra el arma, traigo 60 de vida vente vamos por el apartamentos, jálate vamos los estarme muerto hay otro hay otro hay otro hay otros van a morir al hay un pendejo ¿Dónde están? están en los departamentos ok, ok muerto uno me chingué a uno que está en la esquina campeando por atrás güey no Ah, buena Buena, Gorillux Carnal, tú tranquilo Buena bola, carnales Venga, hasta tu madre Se me pasó otro Ya me chingué uno, me chingué uno Están atrás de la piedrita, güey Están atrás de la pinche piedrita ahí al fondo No mames, si me me mató, güey Ahí está otro, ahí está otro, atrás de la piedra Atrás de la piedra, atrás de la piedra Ahí el sniper, ve por él Buena bola, güey ¿Cuál de otro? No, yo no Agárrala el sniper, paro Ahí no lo veo Ahí está Mamá, ¿me sirve a dar tiempo ese pendejo? Sí, güey Oh, me espanto Oh, me espanto Estúpido Échamelo Sí, güey, en la cara Te los voy a echar, Gorillataz Sí, tú échamelo Acá, atrás de ti Ahí estoy Verga Oh, ¿te compro? No, sí traes culo No, sí traigo Ahí estoy, Gorillataz, yo estoy cubriendo al otro lado Ok, ok, ok Muerto uno Está ahí Buena, buena, buena Vamos down Ok, bomba está corta No quiero salir así Ok, está ahí No, güey, aguántate, güey Buena, güey Buena ¿Te pusharon? No Quiero una granada ahí Departamento uno Departamento uno Se me pasó Salió, salió, salió Muerto Muerto Otro Departamento Salió No mames Me mató, güey Le di cuatro impactos Le hice noventa y ocho, güey No seas mamón Sí, güey Tiene dos de vida, güey Hijo de su puta madre Está muerto, güey Muerto, muerto Buena, buena Todo bien Ese pinche Daniel Zorro lleva dos, güey Se pasa de verga Bueno, hay otro vato del otro equipo que lleva cero, güey Uy, son bien putos malos Sí, güey Sí, están bien mancos, güey Miren, aquí por donde estoy yo, güey No sé cómo se llama aquí Tengo departamentos Ya me chingué Buena abuela Uno de apartamentos ¿Qué pedo con el vato que entró de apartamentos? No mames, van pendejeando con el cuchillo, güey Pelos, what the fuck? Están bien pendejos Palaces, este... ¿Están plantando? Plantaron a, plantaron a ¿Estás vivo? Sí, güey Ya maté al de A Buena Me falta otro, ¿no? Una abuela viene En apartamentos, güey Apartamentos Va a salir ahí Ahí está, salió, salió, salió ahí Ya lo escuchaste Uy Buena abuela viene Buena abuela viene Verga, ese güey me disparó el hijo de la verga Eres tú, puto Creo que va a ser contigo, güey Ya le volví a dar, güey Ese tercer disparo que le doy, güey Verga Entraron mid Verga, buena abuela viene Ay, se murió, huevo Quedan dos Me voy a apurar para salir, güey Ahí está arriba, ahí está arriba Ahí voy, ahí voy, ahí voy Muerto No tengo balas, güey No tengo balas, güey Agarra un arma, aquí hay una Está en rampa, rampa, rampa En rampa con el sniper ¡Huevos! Buena, Viner Buena, 10-5 carrales ¿Qué es lo que sacamos? Ya hay dos bots, güey, de aquel lado, güey ¿Ya? Uh, sí, ya culearon Ya salieron ya los bots Ya vamos a ganar tres rounds más si se acaba el juego Sí, güey Putos No aguantaron la cura No aguantaron al Viner, al poder del Viner ¡Ja, ja, qué verga! Que puedes, carnal Ah, güey, güey Ya no pueden jugar ranked, tú está bien vergas eso Se le culo en la cabeza Ay, hasta que maté a uno, cabrón, de nuevo No había matado en como tres rounds Verga, me flashearon Sí, te flasheé yo, sorry Buena, Viner Lo, lo va a cuchillar Se acabó, querrón Agüe, abogadamos ¿Ya está, carnalitos? Pues, espero que les haya gustado este pequeño ranked que les traemos el Viner y yo En la pistola que le salió ahí bonita Qué riquitina, Royal Blue Pues, ¿qué onda, carnalito? ¿Cuándo nos volvemos a ver? Yo creo que hasta la próxima ¿Qué te ha parecido? Está chido, ¿no? Sí, güey, sí, sí, sí No, me gusta más así Ya he hecho juego casual y no me gusta, güey De hecho, la primera vez que jugamos juntos el Viner y yo un ranked, señores Espero que les haya gustado Y probablemente les vamos a traer más material de esto para que lo disfruten Y lo compartan con sus amigos Bueno, señores, yo soy Viner, nos vemos Gracias, Vino, por acompañarme No, no hay de qué Gracias a ti por invitarme Y nos vemos después Cuídense, se lo lavan Bye Bye Gracias por ver el video.